Basta de imposiciones. Aquí hay tres principios que son no mentir, no robar, no traicionar. Y se están haciendo otras cosas, todo contrario a los principios de Morena, a los estatutos que se están violentando de manera cínica y descarada. Y no se está siguiendo el ejemplo de nuestro presidente de la República. Y si ellos piensan que estamos diciendo mentiras, que vengan y que den la cara, que se sienten con nosotros para aclarar y que nos aclaren qué ha pasado con los dineros del partido. Es un punto medular muy importante. Necesitamos saber qué ha pasado con el dinero del partido. ¿Dónde están los recursos? Pero queremos transparencia real. No queremos que se vayan por el lado burócrata, por el lado del doble discurso, de la mentira. Eso no lo queremos, compañeros. Hacemos un llamado para decir, ya basta, para sacar a todos estos corruptos de nuestro partido Morena. No los queremos, están desconocidos. Han estado haciendo acarreo de gente, como la vez pasada que se hizo en Actopan, la asamblea para elegir nuevos consejeros. Hubo acarreo de gente, hubo compra de voluntades, hubo arreglos antidemocráticos, una total falta de respeto a los estatutos, pero sobre todo a la militancia de Morena al pueblo. No queremos a Andrés Caballero. Si tiene tantita vergüenza y tiene un poquito de respeto por los militantes de Morena en el estado de Hidalgo, exigimos su renuncia inmediata del partido Andrés Caballero, que ya deje de hacer daño. Como se lo dije también en un mensaje el día de hoy, Enrique Cadena, que ahí anda opinando y metiendo las manos en nuestro partido, que el señor se dedique a gobernar su municipio allá en Nopala, porque él ya es presidente municipal de allá, con tranzas, como haya sido, pero ya es presidente municipal de Nopala, que se dedique a gobernar allá y que saque las manos de Morena. Aquí no necesitamos lavadas de cerebro ni dobles discursos, Enrique Cadena. Te conocemos muy bien. Martín Sandoval, esclavo, gato inmediato de la Sosa Nostra. No te queremos. Aquí en el estado de Hidalgo, en Morena, no te queremos. Y por ser un tipo nefasto que te burlas de la militancia, vas para afuera, estás desconocido. Tú no eres nadie, Martín Sandoval.